Yo solo quiero jugar un pequeño juego contigo, zorro, déjame adivinar, a las escondidas, sonico.demon, ah, escondidas. ¡Ay, cómo lo supo! Hola, maos y magas, espero estén listos para acompañarme, pues, en una nueva aventura.exe, un nuevo juego de Sonic.exe, porque eso es lo que vamos a estar jugando el día de hoy, clac, 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 claro que sí. Claro que sí, hoy jugamos otro juego más de Sonic.exe, una recreación nueva del Sonic.exe original, promete mucho, tiene nuevas cosas, después de todo un remake. Así que, ¿qué tal si lo vemos? Recuerden, luces parpadeantes, horrores, jumpscares, sangre, terror, es lo que nos promete este jueguito. Así que, ojo, eh, ojo sobre todo con las luces parpadeantes y los jumpscares, pezuñines, ah, no es para cualquiera. ¡Miren qué genial! ¡Oh, por Dios! Ya no sé si es troll, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Ya no sé si es troll, comenzó bastante troll con el Sonic tragándose una, no sé qué era, un limón. Ok, Powell2733, viene del futuro, Powell, del año 2733, nos presenta... Dejenme cuadrar un poquito, ahí está cuadradito. ¡Ah, por Dios, un clasico! Un clasico, un sustito clásico, ok. ¡Ulala, miren esto! Toma la llave, dice, ok. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, hermano? Me gustaría, ahí está, con Enter Ok, vamos a desbloquear entonces el primer nivel La primera ruta, la ruta de Tails Está asustado el compa, está llorando, está nervioso Está mal, está mal el compita No está bien el Don Colangas, ¿verdad? Green Hill, vamos, mirenlo, está triste del saque Desde el saque está triste, Miles Miles Colanguitas, ¿no? Pam, 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 es el nivel clásico Lo he jugado cien veces Lo he jugado miles de veces Lo he jugado millones de Mi millollones de veces Lo he jugado mil veces Lo he jugado dos mil veces Lo he jugado tres mil veces Y prepárense porque Viene Sonic junto a Exe Y luego los animalitos del bosque muertos Follow me, sígueme Ulala, miren ese Sonic Es una sombra Demon ¿Se molestó el Colangas? ¿Lo vieron? Está un poco molesto ya no, ahora está asustado Nomás ¿Nos va a perseguir? Se incendia Les apuesto que se incendie el bosque, ¿ah? ¿Todavía? Ok, acto dos Continuamos Esto es nuevo Es un nuevo nivel, ¿no? Un poco plano, un poco bonito, un poco hermoso Vamos Vamos a recoger amiguitos Oigan, 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 oigan Quiero cantar, pues hermano Déjame cantar Ahí está, mirando al vacío Se lanzó al vacío Colangas, no lo hagas, hermano Tienes mucho por lo que vivir Pero, pero, pero Quiero seguir al Sonic Demon Ok, hazlo Saltamos Blim Hemos caído, ¿ah? Hemos caído y pronto llegará el fin De cola Colanguitas Ya no sé cómo saltar ¡Hola! Tom ¿Quién es Tom, papá? ¿Quién es Tom? Ok Hola Tom Supuestamente somos Somos Tom ¿Verdad? La musiquita ya está creepy Me sorprende que todavía no se haya transformado en rojo ¡Gosto! Iba a decir eso Me sorprende que no se haya transformado en rojo Y ya pasó ¡Miren! Está hermosa la animación Los sprites Miren ahí, bonito Se agarra la carita traumatizado El colasal El conejito muerto Un clásico Un clásico Ya los animalitos muertos del bosque ¡No pueden faltar! ¡No pueden faltar! En un punto exe ¡Oh, por Dios! Una Un cerro De animalitos muertos del bosque ¿Verdad? Del bosque ¡Corre zorro! Se llama abajo el nombre de Tails ¡Ah, miren su carita! Está re asustado Colangas ¡Oh, no! Es sonico.demon Hola Sonic Le dice ¿Estoy bien? Estoy un poco asustado Está todo rojo Me acerco a ti Porque estoy loco ¿No? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Corre Colangas! Ok, abrieron los ojitos Y Colangas Automáticamente se asustó ¿No? Hola, pequeño zorro Tú parece que me tienes miedo Obviamente ¿Cómo no te va a tener miedo, hermano? Bueno No, no No lo tengas Yo no te voy a matar Mentiroso Mentiroso Todavía Oh, por Dios Se sacó la careta Se sacó la careta Yo solo quiero jugar un pequeño juego Contigo, zorro ¿Qué juego? Las escondidas No, déjame adivinar A las escondidas Eh, sonico.demon ¡Ah! Escondidas Se incendia todo Ok Ahora viene por nosotros el demon No hay salvación Ya sabemos que no hay salvación para Don Colas ¿No? Para Don Colanguitas Así que Estamos caminando hacia la muerte con Colangas No, no veo muy bien por el fuego, la verdad No me deja ver bien el fuego Auri como todo es rojo Es un poco Como complicado de ver Es como si estuviésemos jugando un juego de la nefasta Virtual Boy ¿Verdad? Nos dan un escudito, ¿ah? Ojito con eso Uy, está un poco distinto el nivel, ¿ah? Ha cambiado un poquito Eso me agrada, ¿eh? Le han metido ganas Eso me gusta Eso me encanta, ¿eh? Ok Seguimos subiendo Un escapadugui por acá Un escapadugui por allá Esperense, acá hay un rebotín, parece No, pensé que era un rebotín rojo Y que me quería ir a Narnia con mi rebotín Me equivoqué No era un Un don rebotín Un don rojo Ah, ahí vamos Corriendo con el zorrango Perfecto Espérate, zorrildo Zorrildo, mesa Un ratito Vamos a escalar por acá Perfectazo Ok, maravilloso Ahí va el zorringo, ¿ah? Ahí va don zorrito, ¿no? Ahí va don colas Ok, parece que Hay que volar un poquitín más Ahora, wow Y acá Será por la izquierda Entonces, porque no veo No veo camino Por aquí, ¿ah? El zorrito está un poco nervioso No sabe para dónde ir Ok, para acá es, hermanito Oh, por Dios Ya no sé dónde estoy Pesullines Los anillos marcan el camino Supongo Supongo que estamos bien Ok, acá hay que meterle un turbito ¿Ah? Vamos, inspector Zorrambo Claro, inspector Zorruki Vamos, inspector Zorruki ¿Por acá será? Oiga, don Zorrel Yo creo que no Debe ser por la izquierda ¿Verdad? No, no, ok Entonces por acá Inspector Zorrito A menos que Ajá Había que romper esa roca Ya me parecía rara La rocuela Ok, distinto el nivel Me ha gustado, ¿ah? Corre o muere La zona de corre o muere Corre Elijo correr Elijo correr Pero creo que no hay salvación Pesullines Prepárense para el repapipapipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap moverme? Oh no, que, ok, estuvo raro, ah! ¡Repa pra 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 para 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 para! Oh por dios, se tropezó el inspector zorrito, está llorando, ay no, lo agarró por el cuellauri, ok, oh no, le va a quitar la cabeza, oh por dios, ayúdame, no me duele, dijo, 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 eh, 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 Tails. Parece que el pequeño zorro no pudo escapar de mí Tal vez los otros tendrán más suerte que este pequeño zorro Ok, bueno, si tú lo dices Yo no creo Pero vale la pena soñar, ¿verdad? Ok, vamos a liberar ahora Miren la fotito del zorrito hermoso Vamos a liberar a Knuckles Ok, nos vamos a Scrap Brain Zone Ya lo conocemos, ¿ah? Todo me revienta los tímpanos, ¿ah? Tienen que meterle una regularizada al sonidito, ¿no? Una regularizada de helado Ok, ahí va Knuckles, ¿ah? En Scrap Brain Zone, con la musiquita Demon Oh, los chanchuelos, hay enemigos, ¿ah? Ojito con eso, hay enemigauris, ¿ah? Interesante Oh, y acá, hay que escalar Interesante que hayan enemigauris, ¿no? En el nivel de colangas no había O si había, ya me olvidé Boom, a tu casa A tu casa, chancho Demon A tu casa, chanchuelo, ¿qué es esto? Oh, ok No es algo bueno, ¿ah? No es algo bueno, pesuñenes Vamos a escalar con tranquilidad Cuidadito nomás Con el inspector fueguito Perfecto Golpecito Ahí vamos volando, ¿ah? Volando Ojo que podemos, ay Tirar los puñetitos Blim, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Blum Ay, no le puedo hacer nada con los puñetauris Vamos nomás, nudillos Inútiles Sus nudillos Del nudillos, ¿ah? Inútiles Los nudillos Del nudillos Una desgracia Acá habrá algún secreto Parece que no hay ningún secreto Es el camino Más bien Ok La música está Está creepizota, ¿no? Medio creepizuela A ver, ¿será por acá? Espérate, espérate No es por ahí, hermano Creo que no es por ahí ¡Au! Me parece que es por acá, ¿no? A ver Escalamos, escalamos Sí, efectivamente Un crack Nudillos A nudillos no se la hacen, ¿ah? Oh, por Dios ¿Qué pasó ahí? Ok Ok, mejor no los golpees, ¿ya? Más chanchuelos Más gusanos Rompemos esto No puedo Un poquito más lejos Tal vez que Ah, con puñete Un rateta Bueno, techo Más vivo, hermano Más vivo, nudillitos Más vivo, Auri, ¿ah? Ok Ahí va un par de golpes Suquis Mírenlo bajar En una buena pose Don nudillos Recolecta unos cuantos Anillaurismas Y sigue, ¿ah? Pero yo creo que es por arriba Acá, ¿no? Ok Uh, la, la Miren esto ¡Blim! ¡Oh, por Dios! ¡Blim! ¡Oh, por Dios! ¡Blim! ¡Una explosión gigante! ¿Hemos llegado? Yo creo que sí, pezuñines Ahorita se va a comenzar A manifestar El Sonic.team Zona número 2 De la Scrap Base ¡Pararara! Está bueno, ¿ah? Me está gustando este remake Bastante, la verdad ¿Ah? Sigue la fórmula Que ya conocemos Pero lo hace De una manera distinta Creativa No sabemos bien Qué esperar, ¿no? ¿Cómo morirá El nudillos? Es la pregunta Porque obviamente Va a morir Eso ya lo sabemos Esto parece música De Mega Man, ¿no? Parece música De Mega Man Hermoso, ¿ah? Qué gran saga Mega Man, por Dios ¡Regresa la Capcom! ¡Regresanos el Mega Man! ¡Por Dios! ¿Qué hay por acá? Vamos a ver Ok, no es que los necesite Pero bueno Nos han dejado ahí Cositas para encontrar ¿No? Cositas para encontrar Cositas para disfrutar Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Por acá, vamos a bajar tranquilitos nomás Tengo miedo de irme al Dimen Ok, ok, electrocutado No pasa nada, eh Ya está, perfecto Bien salta Salta Duki, ya estamos, saltito ahí Ay, casi, casi, casi Se nos va Al Dimen, se nos va Se nos va al Dimen Se nos va, se, se, se nos va Al Dimen, se nos, se Nos va, se nos va Se nos va, se nos va Al Dimen, se nos va Al Dimen, se nos va Por acá será Cuidado con esos electrocutantes Cuidado contra esos Dimens Ay, electrocutantes Ok, recuperamos una cuantita Perfecto, boom, golpezote Y parece que estamos Ya muy cerca de la salida Muy cerca de la muerte Buena música, si es Megaman, ¿no? De todas maneras es Megaman, ¿ah? Eso tiene, tiene que ser Megaman No sé de cuál Megaman No sé de qué nivel Pero me suena demasiado Megamanesco eso, ¿ah? Ok, se acabó la música Prepárense para la muerte Del Nudillos, ¿no? ¿Están preparados o no? Yo les aviso, ¿ah? Para que no, para que no se encariñen Con el Nudillitos No se me encariñen Con este Don Nudillos, ¿ah? Pronto lo perderemos Pronto morirá Pronto morirá Boom, ahí le mete turbo El Nudillitos Claro que sí Eh, claro que sí Blum, ahí le mete turbina El Nudillito es un crack Blum, ahí le mete turbina Uh, no Ya no me deja moverme Eso quiere decir que viene el Demon Ok, ¿qué pasa, Nudillos? Ahí está Sónico ¡Oh, por Dios! Ok Encuéntrame si te atreves Es Equitna Oh, por Dios Despedazó Y tranquilazo Knuckles, ¿no? Bueno, Matanta Tails Lo despedazó en mil pedazos ¿Qué se le va a hacer? Dice, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Es tu amigo, Knuckles Es tu amigo ¿Cómo lo vas a dejar ahí nomás? Aunque se entierra Lo compita Aunque se entierra Lo que bueno Supongo que sabe Que él sigue, ¿no? Ya sabe Ya lo que se viene El Equitnita Ya lo sabe Ha estado aquí antes Ha muerto aquí antes En un juego de De Sónico.exe Ya ha ocurrido Y va a volver A ocurrir Boom Ahí va con velocidad Un Velociraptor Blim Explosión Porque está loco Blum Explosión porque está orate ¿No? Porque está demente Blim Se cayó No puedes correr La zona de no puedes correr Ok, acá comienza la parte En la que golpeamos a uno Pero son todos espejismos Golpeamos al otro Uno, otro, uno, otro Hasta que Todo pierde sentido Y todo se va Bien al Bien al Demon ¿Verdad? Bien al Demon Tal vez debamos volver Por acá Who knows Quien sabe No Pum, pum, pum Ok No es por aquí Estoy atrapado Estoy preocupado Ya Puedo golpear estas cosas ¿No? Ok ¿Ahora dónde voy? Me atraqué Me sofloqué He sido sofloqueado Pesuñines Ah, no Nada de sofloqueado Pesuñuelos Hemos encontrado el camino Hay que volar Como todo un Equipna Como todo un Knuckles ¿No? Volando y volando Tratando de escapar Como Knuckles Como Don Knuckles Es un crack Es un titán ¿Será por acá? Yo creo que no va por acá Ok Un Escaladuki Perfecto Podemos venir acá ¿Será por acá tal vez? Ok Parece que sí Golpesote Explosión Unos rebotines Y nos vamos para bajito No, hay que bajar Ok Tranquilidad Seguimos bajando Nos quieren Nos quieren empujar Hacia otra ruta Oh, por Dios Ok Ahí están Miren que genial Son todas las sombras De Sonic.demon Sombras Sombras de sangre ¿Verdad? Son dos Sombras de sangre Que están acosando Al pobre Al pobre Nudigito Volamos Hacia sabe Dios Donde Supongo que bajaré por acá Supongo que ese es el camino Ya no lo sé La verdad Pronto lo descubriremos No me puedo zafar De estas sombras ¿Ah? De estas sombras Hechas de sangre ¿No? Oh, ahí está Ahí está el Demon Está molesto Knuckles Le pega Oh, por Dios ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo en sus ojitos? Oh, por Dios Le quitó los ojos Creo Ya que Me has encontrado Por fin Dice ¿Qué cosa? ¿Qué va a pasar ahora? Pelea conmigo Si puedes Oh, por Dios Pero tú sabes que no puedo Estoy ciego Miren esa sonrisera Es un pillín Es un pillín El 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 Sonic.com Ok Pelea Pero no puedo Miren No puedo apretar X Ah Fight te quita Ah, no Si puedo Si puedo A ver Tengo que pararme Bien paradito Y recién ahí Darme Oh, por Dios Una pesadilla Esto Es una pesadilla Para el Pobre y triste Nakos Golpesote 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 Mirenlo ahí Extendiendo su manita Pero no hay nada Que Me está mareando Esto Ya deja de moverte Pantalla Por favor Basta ya Ah Me está haciendo daño Ah Me está haciendo daño Basta ya Por favor No puedo más Ah, por Dios Ya Basta Amigo Ya estuvo bueno Me mareo Por favor Me mareo Ah, por Dios Hasta que hora Van a salir estos Sonic.com Por Dios Santo Ya pues Hermano Bájale un rato Bájale la Revolución De Golpesote 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 Pero para cuando Acaba esto Estoy perdiendo los papeles Eso es todo lo que tienes Dice el Dime La verdad que si No hay mucho más Que pueda hacer Hermanito No hay mucho más Ok No me pidas más Tan solo soy un equidna De nudillos grandes No soy otra cosa Más que un equidna De nudillos grandes Ya hermano Mátame por favor Ven tonto Atrápame Dice Ya eso estoy Eso estoy tratando de hacer Hace cien horas Hermanito Hace cien millones de horas Pero no te dejas atrapar ¿Qué puedo hacer Ponta Dime tú ¿Qué puedo hacer Yo Compita Dímelo ya Oh por dios Para hoy Pues acá Esto está demorando Bastante Bastante está demorando Por fin Muy lento Apestoso Oh no Oh por dios Le saco Oh por dios ¿Por qué me dejaste morir Tom? Hermano O sea ¿Qué podía hacer? Dime tú Nakos No había Ah El sonido No había mucho que yo pudiese hacer Nakos Eh Ya he jugado con tantas almas El tiempo que ha pasado es muy poco Este juego se está volviendo cada vez más interesante ¿No es así? Ok Es el turno de Eggman Robotnik Miren se quedó sin el ojo Ahí el Nakos Con el ojo todo salido Me gusta eh Miren la robotnik asustadazo Pobrecito Le vi en el fin ¿No? Te llegó Te llegó Te llegó la hora Robotnik Debo decirte Te llegó La hora Mi queridísimo Ivor Death Egg Zone Acto 1 Ok Está distinto ya desde el fondo ¿Ah? Desde el fondo ya está distinto Y eso me gusta Pesuñiles ¿Puede correr él? Oh y si puede Miren Nunca había visto eso Nunca había visto esa animación De correr para Miren Para Robani Que genial Me encanta Oh y que pasó Ok Agarra uno Agarra uno Agarra uno Agarra uno Uy se fue No Agarra Agárrala Ah Oh ya perdí A menos que me den más anillauris Me los dieron Cosa que hicieron Cosa que hicieron Si porque está bien payasín esquivar ¿No? Boom Está bien payasónico A ver Por acá podemos subir de frente Creo No podemos Robonic tratando De hechiciar el nivel ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ok Aquí hay que activar Parece una Un switchcito Una puertuque Algo de eso ¿No? Un clásico La verdad Un clásico A ver Ajá Acá está Yo lo activé Supongo Funcionó Sonó algo ¿No? Sonó como que sí Funcionó Agarra tonillauri Hermano A ver Vamos Vamos a chequear Vamos a chequear Si estamos En lo cierto Ajá Efectivamente Qué pesados Estos rayos Deberían poner una marquita De dónde De dónde van a salir Porque no puede saberlo ¿No? No hay forma de saberlo Pero bueno Da un poco lo mismo Puedo ranear esto ¿No? Puedo speed ranear esto Con un solo anillo Es más que suficiente Oh por Dios Oh Ya no sé Oh por Dios Me subí al techo Ya no sé por qué camino Estoy yendo A no sé qué camino tomar Pero supongo que es eso Bien Dice huevo Ek Dicen los tiles Ahí las paredes ¿No? Blim Saltito ahí Blum Saltuki por allí Blim Saltuki por acá Blum Blim Perfecto Golpesuki Golpesuki Palpesuñuki Vamos Vamos hermanito Vamos Vamos hermanito Vamos Vamos hermanito Vamos Ok ya activé esto Supongo No sé qué abrió Pero algo abrió Ah este camino de acá Ok No la vi venir esa Y esto Hay que encontrar otro Entonces Son dos ¿Por dónde será? Esa música me parece conocida Oigan Esa música no es de Una canción de verdad O sea no de videojuegos Sino una canción como que de algún cantante famoso Me parece Me suena demasiado De algún lado De algún lado me suena ¿Saben qué? No me suena el switch No lo estoy encontrando Vamos robo Ay no llegue el apestoso este Pero por acá sí llegue el apestoso Úrbico ¿Ah? ¿O no? No sé a dónde ir No, no sé No, no sé a dónde ir 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 No sé yo A dónde ir Ir No lo sé ¿Por acá? No Ok Daré un mega salto Ok Que gracioso Que chistoso Bueno, ya sabemos dónde es al menos Ok, ahora sí Ya está Perfecto Listo Activado Vámonos Saibo Ok Ya está Podemos continuar Nivelito complicado Enredaduki Complicaduki y enredaduki Eso sí les voy a informar Eso sí yo les estoy informando en este momento Blin Velocidad Ya pues Ahí va Ahí va Ahí va Ech un loco ¿Qué es esto? Ok, llegamos ¿No? Acá se nos aparece el punto exe Supongo Está asustado Mírenlo ahí Está nervioso el compa ¿Qué estamos haciendo? Ok Se teletransportó O se desintegró Una de dos ¿No? Una de dos Espero haya sido Teletransportación Launch base Zone Acto dos Ok 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 Esto es completamente nuevo Un nivel Complet Completamente nuevo Me gusta Con nuevos retos Nuevas cosas por descubrir Me hace bien Ok ¿Puedo subir en eso? No No puedo usarlo como plata Dios mío Ok Puro spameo De esas pelotitas Nimen Ok Supongo que es por acá Oh Checkpoint Primera vez ¿Qué? Rarazo ¿Por qué pondría un checkpoint Recién aquí? No tiene sentido Pero la verdad La verdad es que no importa Y no me quejo No es algo malo Después de todo ¿No? Oh Dios mío Agarra una moneduki Ay Ahora lo voy a necesitar El checkpoint Yo creo que ya lo vamos a necesitar Prontito El checkpoint ¿Ah? Ya la vi Ah no No tanto Ok Que payasada Ok Inesquivables Básicamente ¿No? Inesquivables Turbo Le mete turbo El aibo Le mete turbina El aibo Ahí va Don aibo Ahí va Don Robotnik Ahí va Don aibo Robotnik Hasta ahora no aparece El Sonic.exe Lo cual es curioso ¿No? O sea En la ruta de De aibo Me refiero Ya debería de aparecer pronto El Sonic.demon El Sonic.demon Ok Blime Ahí va Marble Zone Acto 3 Que genial Este es el nivel El nivel 2 del primer Sonic Igualito Parece que es tan solo que sin los enemigos ¿No? Si está bien parecido Por no decir idéntico Alba Alba Robotnik Quemándose Por todos lados Puras espinas Que demonios Vamos Robotnik Checkpoint ¡Listo! ¡Eso sí que te sirve, compa! ¡Vamos! Ok, supongo que es por la derechuki Creo que es... Ok, tenemos dos switches, ¿ah? Primer switch Segundo switch ¿Y a dónde voy? Pregunta seria, ¿será por acá? Ok, hay más switches, parece, ¿ah? ¡Listo! Supongo que por acá a la izquierda es... Ahí debe ser, hay un tercer switch, ¿ah? ¡Ojito con él! ¡Ojito con ese don switch! ¡Leta! ¡Leta galeta! ¡Bloom! A ver, ¿se abrió? ¡Claro que se abrió, pezuñuelos! ¡Por supuesto que se abrió! Ahí va, Aibo Ahí va don robot, ni cuentes ¡Oh, no! ¿Y ahora? ¡Oh, por Dios! ¿Qué le van a hacer a mi compa Aibo? ¡Ay, no! Lo van a mandar a las espinas de abajo Miren, es la sombra de Sonic.exe Es otra vez... ¡Oh, por Dios! Bueno, ¿sobrevivirá? ¿Tenemos un nivel más con Aibo? ¡Ajá, sí! La zona de los puntitos suspensivos Aquí es donde muere, ¿verdad? Miren qué bonito cómo está decorada Ahí están las estatuas de Don Aibo Vamos a ver si hay un secreto por atrás Generalmente esconden secretos atrás ¡Miren su navecita! Buen easter egg Oh, no, hay más navecitas No era un easter egg Era simplemente un decorado más ¿A dónde voy? Por acá, supongo Hemos activado Un botón suki Me gusta lo variado de los niveles, ¿ah? Se nota que le han metido ganas Al diseño de niveles Eso está bueno, ¿ah? Eso se aprecia bastante ¡Oh, por Dios! Se puso rojo esto, ¿ah? Ya se puso rojo ¡Miren ahí! ¡Tails, Knuckles! Televisores con todos ellos, ¿ah? ¡Cripizote! ¡Cripi, creepyzote! A ver por acá Activamos un botón suki Supongo que hay que ir por la derecha, ¿no? ¡Tarán! O no Hay más televisores con botitas Ok Televisores con la cara de Knuckles Televisores con la cara de Tails Y otro botón suki Muy bien Supongo que ahora hay que regresar Hacia la derecha, ¿verdad? Ra-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra ¿Cómo, cómo, cómo, cómo salgo de aquí? Ahí está Está un poco ajustadito el plataformeo Pero nada que Don Aivo, Don Robotnik No pueda, no pueda superar, ¿no? Nada que no pueda navegar nuestro compa Miren, las estatuas están rajadas ahora Rajadas Y el nombre de Robotnik ha cambiado por No More Hiding No más escondites No más, no te escondas más No te podrás esconder más Le dice El Sonic.diabolo ¿Verdad? Oh Oh, por Dios Miren, qué genial Ahora es la estatua de Sonic.exe Está bueno esto, ¿ah? Me gusta bastante Buen .exe, ¿ah? Buen .exe Ya está asustado El Aivo, ¿no? Nervioso Sudando frío Corriendo el gordito Tratando de encontrar La salida Pero Oh, por Dios Le quitaron las piernas A mi compa ¿Me puedo arrastrar? No Ya es la cinemática de muerte Ya Oh, por Dios Parece que tú No escaparás ahora Desafortunadamente Ya se te acabaron las chances Game over, amigo Ok Así que ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Eso es lo que tú quieres Para nosotros, Tom? Dice Robotnik Oye, Robotnik Dile eso al Sonic.exe No me digas a mí, hermanito Oh, no Ya se te acabaron las vidas, dice El Sonic.diabolo, ¿verdad? El Sonic.demon Ya se me acabaron, hermano A ver, ¿y ahora qué? ¿No puedo hacer nada más? ¿Se acabó esto? GG Pero miren Robotnik tiene como que Oh Oh No tienes más personajes Con los que jugar Es verdad Es verdad Sonic.demon Es una pena Que los hayas desperdiciado A todos La verdad que sí Pero Déjame decirte algo ¿Qué me vas a decir, hermanito? ¿Qué es lo que tú me vas a decir? ¿Qué es lo que tú me vas a decir? ¿Qué es lo que tú me vas a comentar, hermano? ¿Qué? Soy Dios I am God ¿Vas a decir? Te conozco Te conozco apestoso Eso es lo que vas a decir, ¿no? Y lo pues Oh, y los ojitos Los ojitos Ay, qué bonito spray Tú te preguntas ¿Por qué no los pudiste salvar a todos? Está bueno el spray Me gusta Está bien guapo Bueno, amigo Tú No Puede que no te guste esto Pero en este mundo No hay un final feliz Ya lo creo, compadre Este mundo es el infierno De las almas Y a mí me encanta Jugar con ellas Ok Incluso tu amigo Kyle Se arrepintió De jugar conmigo ¿Quién es Kyle? No lo sé Kyle es el que estaba En Tales Creo, ¿no? Ahora tú ves ¿Por qué Kyle Quería que no juegues El juego Tom? Ah, Kyle es el que le envía El juego a Tom En la Creepypasta original En este mundo Yo no solo soy Tu enemigo Pero algo Mucho Mucho Peor Este mundo Yo lo domino Porque Yo soy Dios Ay Por Dios Ah, por Dios Hermoso Faltaba Faltaba su I am God Faltaba su I am God Lógico Ya, hermanito Ya entendimos Ya, ya entendimos Buena, buena, buena Oiga, me gustó Oigan, me ha agradado Oigan, me ha gustado Me gustó bastante Debo decir Me ha sorprendido Lo esperaba menos creativo Bastante menos creativo De lo que finalmente fue Así que Eso me alegra Pesunines Eso me alegra Pero pues Eh, nada Eso ha sido todo por hoy Espero lo hayan disfrutado mucho Ya sabes Si quieren ver más Lo último de Sonic.exe Recomiéndeme otros Ahí en los comentarios Tengo algunos más por jugar Así que No crean que es lo último De Sonic.exe Se vienen mucho más Ustedes ya saben que sí Ustedes ya saben que sí Se cerró Ok Vamos a mandar Los tres saluditos Del video Ah, no Sigue Sigue aquí Sigue aquí Ok El primer saludo va para Franco González Que dice Hola Lepe Pauri ¿Cómo estás? El segundo saludo va para Elías Carrizales Que nos pide jugar Bainigo Faisa Esa es una gran sugerencia Hermano, ah Y el último saludo va para Alexandra Blanco Que dice Aquí los de Hola Pepe Hola Crack A todos ustedes Les mando un enorme Enorme abrazo Ya nos estamos viendo Más y más Les quiero muchísimo Cuídense Hasta la próxima Chaucito Oigan